Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos, nos amamos Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que habré Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Descrito ail